No me gusta. Esta tampoco me gusta. Oh, no, tú no. Dios se enfadaría. No está mal, tal vez. Hola, Elif. Bienvenida. ¿Por qué no me lo dijiste? Habría venido a buscarte. ¿Qué haces con tus cosas? La señora Omogul me ayudó. Lo puso todo en orden. Tú... no te ves muy bien. ¿Pasó algo? Dormí muy poco. Fue una noche difícil. También me lo dijo. La pobre no podía dormir. Entiendo, señora Omogul. Puede volver a su trabajo y asegúrese de arreglar todo en la habitación de la señorita Elif. No hay necesidad. Yo podría haberlo hecho. Supongo que Erhan te hizo enojar de nuevo. Aún no sé por qué se lo permites. No permito nada. Todo se acabó. Ya no estará más en mi vida. Es así. Creo que es la decisión correcta. Lo siento, pero él no es digno de ti. Es asqueroso. No me malinterpretes. Yo no quería insultarte con eso. No, usted no tiene nada que ver, señor Tunjai. Solo tuve una mala noche. Por favor, siéntate aquí. Respira hondo. Yo te haré café. Con mis propias manos. ¿Quieres? ¿Qué dices? Perfecto. Será bueno para ti. ¿Quieres café filtrado o café turco? Ambos están bien. Bien. ¿Está listo el desayuno? Primero prepararé la habitación de la señorita Elie. Luego haré el desayuno. Oh, llegó la nueva amante de Tunjai. No, no es su amante. Adelante. Sigue trabajando. Todos en esta casa piensan que saben más que yo. Creen que soy estúpida. ¿Qué pasa, principito? ¿Por qué lloras? Mira, incluso tu niñera está aquí. Dame eso. ¿Qué pasa? Veamos. Ah, veo que aún mojas la cama. Deberíamos cambiar esto. Se lo diré a la mucama. Mamá, ¿qué está pasando? Las chicas no pueden entrar. Vamos, salgan. No mires. No es agradable. Dije que no miren. Oye, no le grites a mis hijas. Nunca más, ¿entiendes? Sal de aquí. Salir. ¿Quién te crees que eres para echarlas? Este es tu hogar. Tu voz llega hasta el salón. ¿Qué pasa? Chicas, fuera. Tú también. Está bien, hijo. Estoy aquí. Todo va a salir bien. ¿Qué le hiciste al niño? ¿Qué pude haber hecho? Mojó la cama. Por eso está llorando. Ven conmigo ahora. Cierra la puerta. Cierra la puerta. He dicho que cierres la puerta. ¿Qué quieres de los niños? ¿Qué quieres de ese niño? Ese pequeño bastardo le gritó a mis hijas. Puede gritar y chillar. Pueden pelearse y reconciliarse. ¿No tienes compasión? Ellos son niños. Ahora soy su madre. Le enseño modales. Trata mejor a los niños, especialmente a Berkai. No lo maltratarás, ¿entendiste? Si quieres desquiciar tu ira con alguien, entonces hazlo conmigo, no con los niños. ¿Entendido? ¿Es en serio? ¡Claro! Bien, querido esposo. ¿Qué estás haciendo? ¿Te volviste loca? Dijiste que podía descargarme contigo. Espera, no. Maldita seas. ¡Ya estoy maldita! ¡Estoy maldita! ¡Me maldije al casarme contigo, bastardo! ¿Qué es todo esto? ¿Qué está pasando? Sube y habla con ellos o destruirán toda la casa. Vamos. ¿Qué quieres que diga, Tahir? ¿Crees que me escucharán? Mamá, no interfieras. Si pasa algo, te harás daño. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Ella ya era así cuando nos casamos. Pero esto... Esto no es algo que pueda controlar. Se ha vuelto loca. Me divorciaré. No seas estúpido, hermano. Están hechos el uno para el otro. Cierra la boca. Este no es el momento. No me hagas hacerte daño. Tunjai, por favor, cálmate. Por favor, puedes hablar más tarde amablemente. Y si no está ocupado, lo estaré esperando en el club. Está bien. Apenas puedes salir de la habitación. Mamá. Tahir. ¿Y tú por qué sonríes ahí? Es de la ira. Es de la ira. Escucha, entra en razón. Habla con tu mujer. No habrá divorcio. Ah, ah. ¿Padre? ¿Un divorcio? Cariño, te quiero tanto. Nunca podría dejarte. Mira, amo a mis hijos y a mi marido. E incluso a ese pequeño niño. ¿Pero qué debería haber hecho quedarme callada? No sabe comportarse. Solo trato de criarlo para que sea un nieto digno. Y siempre hay pequeñas peleas como esta. ¿Verdad, madre? Siempre me lo dices. Escucha. No estás bien. Tendremos que internarte en un manicomio. Tal vez podamos ir juntos, querido. ¿Qué dices? Me voy. Yo también necesito salir. ¿A dónde vas? Ni siquiera hemos tomado desayuno. Ah, perdí el apetito. Perdí todo mi apetito. Bien. Hasta luego. Haré un poco de té de melisa. Deberíamos calmarnos un poco. Zenem, qué buena idea. Pero pregúntele a Umugul, ¿sí? El tuyo no es tan bueno. Seguro, tía. Mamá. Si quieres, podemos arreglar esto por cinco millones de dólares. Si te parece caro, haz una oferta. Si quieres, podemos acordar en liras. Estoy abierta a sugerencias. Mi hijo tiene razón. Tú estás completamente loca. Es un trabajo colectivo, madre. Gracias a todos ustedes, me volví loca. Después de todo, dicen, en vez de ser listo y sufrir por el mundo, sé loco y deja que el mundo sufra. Pongámonos el abrigo, vamos. Diviértete, querido. Escucha a tu abuela, ¿está bien? Cariño, ¿por qué estás tan triste? Si vamos a comprarte muchas cosas. ¿Por qué no viene Elif con nosotros? Pasaremos tiempo juntos, abuela y nieto, y deberíamos dejar descansar Elif, que se adapte a la habitación. Voy a ocuparme de mis cosas y cuando vuelvas podemos dibujar juntos, ¿sí? Está bien. Vámonos. Finalmente. Finalmente estamos solas, querida Elif. Cuervado. Vámonos. Lasal. Cuarestas. Primera. Leicio. La. La.